...que son analizadas desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, hay un análisis psicoanalítico que dice que es la envidia del embarazo lo que lleva a la pareja a asesinar a la mujer. Bueno, esta es una interpretación bastante discutible, ¿no? La mujer tendría envidia del pene y el hombre tendría envidia del vientre embarazado. Está bien, estas son las cosas del psicoanálisis y se las anota también. Hay otras causas más sociológicas y otras más psicológicas, no necesariamente psicoanalíticas. También hay este tipo de análisis sociológico, ¿no? El hombre que es inferior gana menos que la mujer, tiene un círculo, otra vez, un círculo, diríamos, de menor roce social, tiene poco éxito, tiende a, no a crecer con su mujer, sino a que su mujer tenga menor nivel, menor desarrollo que él mismo. Bueno, disculpenme todo esto, pero realmente es muy molestoso. Miedo ante el ser de otro. La mujer también es vista como alguien, algún filósofo dice, incomprensible. Es decir, para el hombre, por mucho que la conozca, no la comprende. Otra causa también de carácter psicoanalítico, ¿no? El odio a la madre castrante. Es decir, niños que han tenido una madre castrante y que al final la odiaron, ven en su pareja la imagen de su madre. Y como no pudieron matar a su madre, la matan a su pareja, porque simbólicamente le están matando a su madre. Entonces, esta es otra causa psicoanalítica. Tenemos el odio a la madre castrante, como también la envidia a la embarazo, o también razones más pragmáticas, ¿no? Aquí mi mujer es un lastre para mí, no me deja estudiar, no me deja viajar. Yo quiero rehacer mi vida con una persona más joven. Entonces, ¿qué hago? La mato. Entonces, hay también esas situaciones. También los celos por la baja autoestima relacionados con esto de sentirse menos. También la escalada de violencia es relacionada con la violación. Es decir, una relación enfermiza de personas que hacen abuso de la fuerza puede llevar no solamente a la violación, sino a la muerte, es decir, al feminicidio. También prejuicios, fundamentalismo y creencias religiosas. Es decir, lo que les comentaba, por ejemplo, estas tribus que simplemente se deshacen de los bebés que son niñas porque no ven expectable ninguna posibilidad de vida de esos nuevos miembros de la sociedad. Entonces, están las costumbres tribales, el fundamentalismo, por ejemplo, que decía Rafael, ¿no? En varias culturas, la cultura islámica, por ejemplo, que somete a una relación subsidiaria, somete a una situación desagradable, inclusive de total inferioridad de la mujer. Entonces, hay, como ven, muchas causas que se pueden clasificar como causas de carácter psicológico, psicoanalítico, sociológico, también causas económicas. Hay también el deseo de monopolio del placer. Esto es muy importante, ¿no?, que estás relacionado también con los celos. ¿Por qué la ha matado? Porque era una coqueta. Claro, hay ese tipo de causas. Yo me siento tan, tan, con tan baja autoestima que si veo a mi pareja muy arreglada y demás, creo que está provocando a otros para engañarme. Entonces, la mato. Entonces, esas situaciones, fíjense, son situaciones que hay que analizarlas desde distintos puntos de vista. La psicología del varón, su situación social, su situación económica, la cultura, las costumbres, etc. Bueno, en todo esto es recurrente una característica, y es la característica de que hay en el feminicida siempre cobardía. Eso es recurrente, ¿no? No puedo ser mejor, entonces a mi mujer, que es más, la mato. Es una coqueta y está siempre confeteando con varios, creo que me engaña, la mato. Es decir, la cobardía es la imposibilidad. Y acá está como realmente un aspecto recurrente. Es decir, no se puede decir solo es esto, también puede ser esto y esto, o tres o cuatro razones, el contexto como causas, pero la cobardía es recurrente. Es decir, el feminicida no puede tratar a su mujer de igual a igual. Y si está más arriba que él mismo, tampoco puede ascender para una realización conjunta. Es decir, el feminicida es un cobarde, desde el punto de vista psicológico y social. Bien, por otra parte, no hay que perder de vista que después del proceso histórico del feminismo que hemos visto, también hay mujeres que parecen varones. Es decir, mujeres que ejercen poder, mujeres que ejercen dominio. No hay que pensar que esto es universal, por lo menos en la cultura occidental. La cultura occidental también ha dado lugar a que haya mujeres que dominan a otras mujeres, que las usan como sirvientas, que las usan como empleadas, que las humillan. Eso también existe. Eso es lo contrario a la sororidad. La sororidad se entiende como la solidaridad entre mujeres. Y es un poco romántica, porque dice, así son mujeres, siempre se comprenden, se ayudan entre sí, se, diríamos, se defienden, se colaboran. No es así. También en Occidente hay mujeres que dominan, hay mujeres que humillan, hay mujeres que someten a relaciones de sujeción a otras mujeres, que pueden ser de otra raza, de otra religión, de otra condición económica, social o étnica. Eso es muy frecuente en sociedades coloniales o postcoloniales. Y también sobre hombres. Tampoco es solo mujeres que tratan mal a otras mujeres porque tienen cierta superioridad, sino también a otros seres humanos que son los varones que terminan aceptando una identidad subalterna. Es decir, si bien ha habido en la historia de Occidente una relación de sujeción del hombre sobre la mujer, después del feminismo desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, 18, fines del siglo XVIII, hasta el siglo XX, ha habido una reacción que se ha convertido en fuerza activa y que ha motivado la asunción de una posición de la mujer como si fuese también el ser humano activo androcéntrico, es decir, con el carácter y la superioridad del varón, pero ejercida por una mujer contra otras mujeres y eventualmente inclusive contra otros varones. Y en ese sentido, las mujeres no son siempre los sujetos de la sororidad, sino son los sujetos de la subalternación, de la competencia, del sometimiento, del individualismo, de la discriminación, del dominio, la humillación, la subvención a otros seres humanos. Obviamente no todas, sino algunas que han tenido la oportunidad de alguna manera de ejercer poder y de colocarse en una situación superior frente a otras mujeres y a otros hombres. Esto hay que tener siempre presente porque si no, se termina haciendo del feminismo una ideología, bueno, primero de queja histórica, ¿no?, de que siempre las mujeres han sido, y segundo, de algo que no es verdad, que las mujeres siempre están sometidas, ¿no? No están, al menos en el siglo XX y especialmente en el siglo XXI, no han estado siempre sometidas. Sin embargo, el patriarcado sigue, pese a que las mujeres, algunas pueden tener actitudes de sometimiento a otras mujeres e inclusive a otros hombres, el patriarcado sigue en el siglo XXI. Bueno, y hay estudios, por ejemplo, este estudio de Wilhelm Reich, que habla sobre, por ejemplo, el complejo de Edipo, la hipocresía sexual y también otras construcciones teóricas acerca de la familia autoritaria, patriarcal, monogámica, etc. Entonces, y también, bueno, en el siglo XIX, Nietzsche, por ejemplo, tiene esta idea, ¿no?, que es absolutamente machista. El verdadero hombre ama dos cosas, el peligro y el juego. Por eso quiere a la mujer, el juguete más peligroso. El hombre debe ser educado para la guerra y la mujer para el solaz, para solaz del guerrero. Todo lo demás es locura. O sea, entre los filósofos han habido muchos que, hasta el siglo XIX, el siglo XX, inclusive, han sostenido posiciones machistas extremas consolidando el machismo. Si hacemos un recuento de la genealogía del machismo, ¿qué es? ¿Cuándo se genera y cómo se consolida? Esa es la genealogía. La genealogía es un concepto fucorteado, que es un análisis histórico, diacrónico, que puede ser también del machismo. Entonces, la genealogía del machismo se remonta a la antigüedad, ¿recuerdan lo primero que vimos? Y en el caso de Aristóteles, lo que les decía, ¿no? La naturaleza de la mujer es ser para el hombre y debe seguir al hombre con que ejerce gobierno sobre la mujer. Es decir, el buen padre, el buen marido, el ciudadano libre, el buen esclavista, el que tiene bien constituida su identidad como gobernante, gobernante no es sólo el de la polis, gobernante es también el de la oicos, es decir, de la casa. Y en la casa hay que ser gobernante con los niños, con los esclavos, con los extranjeros que están relacionados con el servidumbre y especialmente con las mujeres, la oficial y las concubinas. Entonces, porque para Aristóteles, la mujer no puede ser por sí misma sujeto moral. En el helenismo hay otras concepciones sobre el placer, por ejemplo, la mujer no debería tener relaciones buscando placer, debería tener relaciones sexuales sólo para la procreación. El sexo se justifica sólo por la procreación. La fidelidad debe ser recíproca. Hay estas concepciones, aunque evidentemente la posición del varón era incomparablemente superior desde el punto de vista patriarcal, falocrático, la hegemonía, la herencia, todos son factores que han dado al varón extrema superioridad. Si analizamos los siglos posteriores ya del cristianismo, aunque el cristianismo comienza en el siglo V con, por ejemplo, San Agustín, la Patrística, etc., el matrimonio en la época helenista aparece como el único lugar donde se puede satisfacer el deseo. Es decir, el matrimonio tiene un monopolio del deseo. La mujer expresa el ser para otro. Esto es muy importante, ¿no? Es lo que define también Aristóteles del esclavo. El esclavo no es para sí mismo, el esclavo es para otro. Y la mujer está en ese sentido en un estatuto óptico similar al varón. Es decir, es alguien para otro. ¿Para quién? Para el padre, para el señor, para el ciudadano. Entonces, en ese tiempo de la época clásica, ya se forja esta concepción machista de que la mujer es para el varón, de que le provee una situación de seguridad doméstica, incluida la comida, el sexo, la crianza de los hijos, etc. Esto desarrolla un poquito más en la primera diapositiva y habla de las tecnologías del yo como tecnologías que el cristianismo ha desarrollado para que el hombre se sienta culpable. Si antes del helenismo hay una visión más centrada en conócete a ti mismo, en el cristianismo, como hemos visto, hay más una posición centrada en redimirme de mis pecados. Y eso, por ejemplo, se encuentra en esta obra, Introducción a la Vida de Bota, de San Francisco de Sales, en que habla de la moral del elefante. Y dice, los buenos cristianos deben ser como los elefantes. ¿Y qué hacen los elefantes? Un elefante nunca cambia de pareja, la ama tiernamente, no copula con ella excepto cada tres años, y eso solo durante cinco días, y tan en secreto que nunca se le ve en el acto. Bueno, aquí es una foto, pero... Al sexto día sale de nuevo, y lo primero que hace es ir directamente a algún río para lavar su cuerpo, no queriendo regresar a su grupo de compañeros hasta que se haya purificado, fíjense, el sexo mancha, es sucio, no solo huele mal, sino que es sucio espiritualmente, entonces hay que purificarse. No son estas cualidades buenas y honestas de la bestia las que enseñan a los casados a no inclinarse demasiado a los placeres sensuales y carnales. Entonces fíjense, esta es la moral del elefante proclamada por un... por un teólogo del cristianismo y que propugna a los cristianos, es decir, impele a los cristianos a tener esta vida sexual, es decir, el sexo es satanizado, es tipificado como pecaminoso. Posteriormente estamos haciendo un recuento de la genealogía del machismo, fíjense cómo ha cambiado en Occidente la concepción de ser varón, de tener relaciones, de relacionarse con la mujer, etc. Después se da lo que este autor, Foucault, llama anatomopatología del cuerpo, que consiste en prohibir ciertas prácticas. Primero, erotizar el placer, es decir, hacia el siglo XVII, en la premodernidad, se ha prohibido erotizar el cuerpo. ¿Qué significa eso? Reducir la sexualidad a lo genital. Se ha prohibido como un pecado o una patología, porque es anatomopatología, es decir, el niño que se masturba está enfermo, enfermo de la cabeza, y hay signos, pero en las manos, todas esas cosas surgen en este contexto, en el contexto del siglo XVIII, y esta manera de entender el sexo. Y se ha prohibido también el placer perverso, tipificando las perversiones, por ejemplo, el exhibicionismo. Además, se restringe la sexualidad solo a los adultos, exigiéndoles que eviten el cuerpo. En el siglo XVIII y XIX, esta geología del machismo muestra que hay la biopolítica de la población, que consiste en tener un control macrológico de la sociedad. Es decir, lo que al final decide qué es normal, qué está bien, es la información médica, la información de la salud, y ese es el biopoder. Así los sujetos tienen que ser normales, no se puede aceptar a los desviados, a los anormales. Entonces, se establecen los criterios de la normalidad sexual y del comportamiento controlado. Eso también incluye caracterizar, esto es muy importante, y ha sido desarrollado también, se expresa también en el psicoanálisis. Freud decía que la histeria la tienen las mujeres que no han satisfecho sus deseos sexuales. Y eso expresa una concepción sumamente machista. Es decir, ¿quiénes son histéricas? Las mujeres, no hay histeria entre los dos. ¿Y por qué aparecen histéricas? Las mujeres permiten a jalarse los cabellos, gritan, se tiran al suelo, etc., etc., esa histeria. ¿Por qué? Porque son mujeres con problemas sexuales profundos, que no han satisfecho. Esa es la idea de Freud, y eso está dentro de esta concepción machista del siglo XIX. Es interesante, del siglo XVIII y XIX, que inclusive Freud, que siempre tuvo un pensamiento bastante de vanguardia, haya reproducido ese machismo en su teoría psicoanalítica. Después está la pedagogización del sexo del niño. Es decir, tú eres varoncito, tienes que hacer esto, esto. No puedes hacer esto, no puedes jugar con muñecas, no puedes tener estos colores. Tú eres machito, entonces tienes que actuar como tal y forjarte como tal. La socialización de la conducta procreadora, ¿en qué consiste esto? Que la sociedad induce a las parejas a tener hijos, y obviamente con cierta medida, ¿no? Este también es el tiempo de Maltus y su concepción acerca del crecimiento exponencial de la población. Entonces hay que tener hijos de manera planificada, pero tampoco hay que ser parejas solitarias. Y la psiquiatrización del placer perverso, por ejemplo, todos los que tienen algunas desviaciones, o filia o necrofilia, deben ser caracterizados como locos e internados, porque esas ya son patologías graves. Entonces se establece esta concepción que refuerza el machismo, que establece cómo se debe conducir cada persona en su relación con el otro, con la pareja, y en qué sentido es legítimo eso desde el punto de vista social. Finalmente, en el siglo XX, siglo XXI todavía hoy, es decir, también nos incluye a nuestro tiempo, se puede hablar de un saber moderno y de un androcentrismo. Es decir, pese a que las mujeres se hayan levantado con el feminismo, hayan tenido expresiones tan, digamos, sistemáticas de oponerse, y finalmente lograr grandes realizaciones y reconocimiento desde la jornada de trabajo, la igualdad salarial, la oportunidad de alcanzar cargos políticos, etc., prevalece en Occidente el androcentrismo. El varón se conduce ante la mujer como una imagen subsidiaria. La masculinidad y el machismo continúan. Y es interesante que las mujeres que oprimen a otras mujeres realizan el machismo, aunque no sean hombres, es decir, expresan precisamente esa concepción androcéntrica de creerse superior y al otro como una existencia para mí benedictiva. La mujer sigue siendo otro objeto, incomprensible en el fondo, pero tampoco es tan importante comprenderla, y una educación que debe formarla para cumplir ese rol subsidiario. Aquí vemos entonces que en Occidente se ha forjado un estrato patriarcal. Si analizamos el desarrollo del machismo, vamos a ver que hay un estrato patriarcal profundo que da lugar precisamente a explicar el feminicidio, a entender por qué se realizan esas causas, a comprender cómo el hombre tradicionalmente es concebido como superior. y con ciertas misiones, ¿no? Es decir, el hombre debe ser conquistador, debe ser individualista, competitivo, agresivo, debe tener un deseo de dominio, no solamente de otros pueblos, sino de las mujeres. Y entonces se constituye un imaginario de lucha, de competencia, de jerarquía, de éxito y de realización que establece una fuerza, un estrato patriarcal de la subjetividad que es propiamente el machismo, y que se expresa en conductas falocráticas, es decir, yo gobierno, yo mando, porque soy hombre, que se expresa en el androcentrismo. Yo soy el que importa, los demás, las demás, las otras están en mi entorno, no son centrales. Yo preguntito, adelante, el hecho de que cuando hay un nacimiento, todas las paredes que he escuchado, siempre piden el varoncito a una mujer, un esposo. ¿Ese es machismo? Yo pienso que sí, y es un machismo que se justifica socialmente, porque claro, traemos un nuevo ser humano al mundo. Si es mujer, ¿qué le espera? Si es varón, ¿qué le espera? Con nosotros, nuestra familia, nuestra situación social, nuestra religión, nuestro idioma, nuestro entorno cultural, ¿qué le puede esperar en ese entorno, en esta realidad, en estas circunstancias, si A es mujer, si B es varón? Está claro que un análisis realista siempre va a demostrar que si es mujer va a tener una situación de desfavorecimiento, de, diríamos, minusvaloración. Entonces, es un deseo legítimo que sea varón. Y eso se explica por la situación social, cultural, ideológica. Pero también se explica por qué esa pareja también tiene esa mentalidad. Porque podría tener la mentalidad de decir, aunque sea mujer, yo la voy a hacer un ser humano. La vamos a educar para que sea un ser humano pleno y que luche contra la desigualdad. Y si es varón, lo vamos a educar para que sea una persona equitativa. Hacer de las niñas princesas es reforzar el machismo. Hacer de los niños príncipes azules es reforzar el machismo. Entonces, la educación que la familia imparte es crucial. No es la educación en la escuela, en la universidad, sino la formación de la familia, los valores familiares y mostrarles a los hijos que estamos siempre en condiciones y circunstancias que hay que cambiar y hay que formarse para eso y que uno debe tener otras actitudes. Porque lo usual es decir, claro, acá los varones tienen primacía, entonces hay que formarlos así. A los hijos varones les vamos a formar machistas. Sometedores que impongan su jerarquía. Doctor, con el esfuerzo que usted se merece, pero yo dije un poco lo que usted acaba de mencionar. Muy bien. ¿Por qué? Porque en la última década, con el avance tecnológico del internet y demás acceso a las redes sociales que ya se tiene, la mujer ya no está tan en la posición de abajo como estaba antes. En la actualidad, la mujer está más reforzada y está más, ¿cómo se diría?, más en una posición de libre, independiente y soberana, por así decir. Porque las mujeres en la actualidad han conseguido muchas conquistas, tanto en el ámbito social, en el ámbito político y en el ámbito judicial. Es más, a momentos incluso, es el hombre que está por debajo todavía, menos protegido que la mujer. Por ejemplo, cuando existe una pelea entre el varón y la mujer, siempre la ley y la sociedad apoyan a la mujer, no tanto al varón. Entonces, ya las mujeres hemos llegado a un punto, creo yo, en el que no estamos tan, estamos muy debajo por el hecho de que somos mujeres, no. No, 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 llegamos ya a conquistar varias, varias. Sí, yo estoy de acuerdo y es lo que he dicho. La historia, aquí desde el razono histórico político del feminismo, ¿qué muestra? Que al final el feminismo es triunfante. Que al final el feminismo no es solo energía reactiva, es también energía activa. Al principio, sí, desde el siglo XVIII, inicios del siglo XIX, era solo energía reactiva. Pero después ha cobrado fuerza y ha cobrado tal fuerza que ha hasta dividido al machismo. Entonces, este esquema muestra precisamente el éxito del feminismo. El feminismo tiene un gran éxito desde sus orígenes hasta el siglo XXI y ha señalado los éxitos, ¿no? No solamente tener cotas políticas, sino también lo que tú dices sobre, por ejemplo, la protección de las leyes a la mujer. Y también que las mujeres ejercen eventualmente dominio sobre otras mujeres. Entonces, no estoy diciendo que las mujeres siempre han padecido y siempre están por debajo. Cuando respondí a la pregunta, me refería a las condiciones sociales ideológicas de nuestro entorno. Que hacen que una pareja prefiera tener un niño que una niña. Entonces, esa es la ideología prevaleciente. Pero, ¿y eso por qué es? Porque, sin duda, eso es incontrovertible. Hay más posibilidades de éxito social, de reconocimiento social y hasta de orgullo de la familia de un varón. Ahora, eso no significa que las mujeres no hayan tenido un gran logro. Han tenido, pues, un gran logro que está en la historia del feminismo y que se ve precisamente en el siglo XX como algo que inclusive ha superado al machismo. Ahora, también es cierto que en medios como el nuestro formamos a nuestros hijos con ideas machistas. No los formamos. Eso es lo general, sociológicamente confirmado. Pero, obviamente, hay excepciones. Si ustedes son padres o madres y forman a sus hijos familiarmente con valores de equidad, de igualdad, de respeto al ser humano por el hecho de ser humano, de superación de la cobardía para que no sean feminicidas, con dignidad para que sean luchadoras. Yo creo que, por lo que he analizado, el feminicida tiene miedo y se reprime frente a una amazona. La amazona es la mujer luchadora con fuerza física, no solamente psíquica, física, para enfrentar. Y como el feminicida es cobarde, no se va a enfrentar a alguien que le pueda hacer una fuerza agonística que finalmente impida el feminicida. Entonces, lo que tú dices, estoy de acuerdo. Hay grandes logros, ¿no? Yo no estoy exponiendo la tesis de que, ah, pobres mujeres, seamos más buenos los hombres. No, es peligroso. Yo me refería en, perdón, yo no me refería en, yo me refería en el punto de cuando una mujer es mamá y nace un bebé que ya, mujer, no, ya no es. Lo ama como si fuese un varón. Si es así, qué bien, pero no creo que la mayoría en nuestro medio sea así. Lo que dice el compañero me parece que es más realista. En general, nuestro medio tiene la ideología de que si es un varón, mejor. Y si es mujer, madre, ya qué pena, ¿no? Claro, tampoco las enbarrancan como los espartanos, ¿no? Para que fuera lo que tenía un defecto, pero hay esa menor, diríamos, valoración en cuanto al análisis del contexto, que también es un análisis realista, ¿no? No es algo, diríamos, jalado de los cabellos, ¿no? La sociedad da lugar más al varón en cuanto a posibilidad de éxito, reconocimiento de tesis. Doctor, disculpe, ¿podría darnos una definición del término más chico de cual podemos usar? Ya, está bien. Para eso creo que, a ver, otra vez. Aquí justo tengo la construcción de la masculinidad. ¿Qué es construir la masculinidad? Este libro es muy bueno, ¿no? De Elizabeth Badinder, que es una antropóloga, y que hace análisis de la masculinidad en distintos grupos. No solamente, diríamos, occidentales, contemporáneos, sino grupos tribales. Y aquí están las características de fondo del machismo. Es construir una identidad masculina superior a la de la mujer. Esa es la definición. El machismo es una construcción psicológica identitaria del género que incide en las conductas de los varones frente a las mujeres. Pero también puede darse frente a otros hombres. En ese sentido, es el estrato patriarcal lo que motiva el machismo. ¿Cuáles son los otros aspectos en que se expresa el machismo? Pero ya no como machismo propiamente, sino como estrato patriarcal. Esta es la definición. Puede ser el racismo. Puede ser la concepción de casta, que está relacionada, por ejemplo, con etnia. Puede ser la concepción de género. Y aquí está el machismo. Entonces, ¿qué es el machismo? Con definición, género próximo y diferencia específica, podemos decir, el machismo es un estrato patriarcal. ¿Cuáles son los otros estratos patriarcales? El racismo, la diferencia de casta, es decir, o de etnia, ¿no? Este indio, por ejemplo, esa denominación peyorativa, viene este estrato de indiferencia de casta. Pero como también racismo, puede ser racismo de Estado, o también la explotación social. Claro, yo tengo mi sirvienta, por su lugar es servirme, ¿no? Yo pago bien, pero no cumplo las leyes. Pero su lugar, en este orden natural, es que me sirva y que yo sea su señora o su señor. Entonces, los estratos patriarcales son formas de concebir la propia identidad como superior. ¿A quiénes? Al de otra raza, al de otra etnia, al de otro género o al de otra clase social. Entonces, esa concepción subjetiva de que yo soy superior y, por lo tanto, mi superioridad frente a las mujeres, frente a los indígenas, frente a los negros, frente a los pobres que no tienen trabajo, o a los que trabajan a destajo y a los explotos, es una situación natural. Entonces, ese es el género próximo. La diferencia específica, ¿cuál es la diferencia específica del machismo? Está aquí, una identidad que me asume a mí mismo como superior ante la mujer, que expresa la virilidad. O sea, mientras más machote soy, soy más viril, soy más seductor, soy más dominante, soy más fuerte y los demás están bajo mi poder, bajo mi superioridad, especialmente a las mujeres. Ahora, claro, todo esto es juego, ¿no? A la mujer no se la trata de aplastar, de oprimir, de humillarte, tengo que seducirla. Esos son los juegos sociales. Y para aprender a ser machista hay que saber jugar esos roles, porque el juego de esos roles es el que me permite el éxito social, es decir, que la conquiste. En ese sentido, claro, ¿cuándo surge el feminicidio? No he podido conquistarla o me ha dejado por otro mejor que yo, entonces me dengo, ¿no? Hay una venganza, una rabia insana. Es insana realmente, es patológica. Y por eso llega al homicidio. Entonces, en este libro se advierte claramente cuál es la definición del machismo, que es esta construcción de una identidad viril superior que somete, seduce y subalterniza a la mujer. O sea, aquí tenemos, sin embargo, hay siempre el poder subterráneo de la mujer. O sea, yo no estoy diciendo que este mundo es machista, que todas las mujeres sufren o son conquistadas y al final son sometidas. Creo siempre que las mujeres tienen poderes. Y el feminismo no solo ha triunfado en cosas como las leyes o la participación en cargos políticos. Políticos a los que se deben postular mujeres, sino también expresa este tipo de cosas. Aquí, antes de darle la palabra a Rafael, hay cometido el error, vemos a Filiz. Filiz era una prostituta que está cabalgando a Aristóteles. Y de estas ilustraciones medievales hay muchas. ¿Y eso qué significa? Que el filósofo de la antigüedad, el más importante filósofo de Grecia y del mundo antiguo que es Aristóteles, quedaba rendido frente a una cortesana. Esta cortesana era una cortesana de un palacio persa que fue sometido, el imperio persa, por un discípulo de Aristóteles, por Alejandro. Entonces, se advierte que, inclusive los más sabios, se rinden. Porque Filiz le pidió que, para tener relaciones sexuales, él debería desnudo posar con ella como cabalgándola, cabalgándola a ella. Y eso, al parecer, sucedió. Aunque algunos dicen que es solo una anécdota ficticia. Adelante, Rafael. Sobre la base de la definición del machismo, la construcción de una identidad superior a la mujer, ¿debiera entenderse el feminismo como la reacción ante la construcción de esa identidad, una ideología necesariamente reactiva? ¿O debiera entenderse, ya extrapolándome de esa necesidad epistémica, como una doctrina que busca otorgarle a la mujer el justo lugar que debe ocupar en el mundo, dadas las relaciones de poder existentes en ese momento? Porque si las relaciones de poder fueran desfavorables a la mujer, no debiera esperarse que justo sea otorgarle a la mujer la misma significación, porque su significación no es intrínseca, no está determinada previamente a la existencia del universo, no está ascendental, sino tiene significado histórico. Y las mujeres ahora las apreciamos casi de la misma forma que los hombres, al menos las personas cultas, porque han adquirido mayor poder. Si no, sería ilegítimo que las apreciemos así. Muy interesante lo que planteas, ¿no? El machismo ha impulsado siempre la posición de poder del varón. El feminismo tendría que hacer lo mismo, solo que de la mujer, si hace eso, está incurriendo en un estrato patriarcal, solo que al revés, ¿no es cierto? Entonces estaría propugnando lo mismo, solo que para la mujer. Y si decimos que el machismo es, diría, teóricamente censurable, criticable, porque ha dado lugar a una historia de sometimiento durante siglos, si el feminismo triunfara radicalmente, podría darse la misma situación para la mujer. Entonces, plantear el feminismo en los mismos términos del machismo, sería incorrecto desde el punto de vista teórico y político. Sin embargo, está el problema del escenario de diferencia. O sea, si tenemos un escenario en que el machismo siempre se ha impuesto para que las mujeres surjan, no es, pues, respetables desde el punto de vista, diríamos, político, que digan, ya pues, reconozcanos, ya pues, no nos maltraten, ya pues, tratenos como iguales. Ha tenido que haber una reacción también fuerte. Y la reacción fuerte es decir, queremos salario igual al del varón, queremos ocho horas, queremos finalmente igual cantidad de postulados políticos a cargos, mujeres. Entonces, ese ímpetu que tiene el feminismo y que se ha verificado especialmente en el siglo 20, 19 y 20, con los grandes movimientos de mujeres que han luchado por reivindicaciones concretas, diciendo, nosotras las mujeres tenemos la fuerza, tenemos la dignidad, se explica en el escenario político machista. Entonces, ¿qué es lo que tendría que resultar de todo esto? Equidad. Cuando ya se dieron los los triunfos del feminismo, ya no cabe decir las mujeres son mejores, etcétera, ni tenemos, sino cabe una situación en la que esa energía activa se deje de ser machista y feminista y sea una energía activa por la equidad, en que se reconozca los derechos del ser humano, la humanidad, es decir, el ser humano, independientemente de que sea mujer u hombre. Y en ese sentido también el feminismo está en otra etapa de desarrollo, en que ya no es la lucha política por los contra el machismo. Ahora, en la medida que hay sociedades muy machistas, también se entiende que haya posiciones feministas radicales porque esas sociedades son retrasadas, es decir, siguen en el viejo orden machista de decir, bueno, nosotros somos superiores, nosotros pensamos mejor, somos más fuertes y las mujeres están para servirnos para que nosotros las usemos. Entonces, si hay esas actitudes, también se entiende que sigan habiendo reacciones feministas radicales. Entonces, el tema es el escenario social e ideológico donde uno está. Si es un escenario social e ideológico donde persiste el machismo en el peor sentido, con las peores expresiones, sin ningún desarrollo intelectual, eso que dices es muy importante, ¿no? Que los hombres entendamos que los estratos patriarcales son lesivos a la humanidad, es lesivo a la humanidad tratar a una mujer como si fuese una prostituta o como si fuese una sirvienta o como si, o finalmente matarla porque no alcanzo a su nivel y me siento menos. Si los hombres entendemos eso y la educación sirve mucho para eso, sin duda uno ya no es machista, ya no tiene esa actitud machista en el peor sentido. De esa manera se entiende que el escenario social e ideológico es el que condiciona las prácticas. Cada uno con respecto. Sí, claro. Usando los términos de Popper, de sociedad tribal y sociedad abierta, existe una correlación positiva respecto al desarrollo del machismo en las sociedades tribales y que se mengua este desarrollo en las sociedades abiertas. Alguna vez planteé eso en una conferencia de los masistas y casi me han sacado de la conferencia porque estaba arruinando su teoría del chachapú o el chachahuami creo que era. Y no me han sabido responder qué opinas respecto a esa supuesta correlación del grado de apertura de la sociedad y el abandono de las prácticas machistas. El mundo andino es bastante machista ¿no? Por ejemplo solo hombres asisten a las asambleas ¿saben eso? ¿no? No asisten las mujeres. Ahora los que defienden al mundo andino dicen es que la mujer cuando el varón llega en la noche después de la asamblea cuando se acuesta le dice que si no dice lo que la mujer piensa en la reunión del día siguiente entonces no va a estar con ella. Así influye en las decisiones de la comunidad. Bueno ese diríamos poder subterráneo siempre ha existido siempre ha existido el poder subterráneo de la mujer que puede diríamos extorsionar especialmente con el sexo incluso influyendo en la esfera pública porque claro que influye en la esfera doméstica no tiene mayor relevancia ¿no? Pero si influye en la esfera pública pese a no participar entonces habría ese poder subterráneo yo pienso que siempre ha habido ese poder subterráneo y no es privativo de la comunidad andina lo que es privativo de la comunidad andina es que solo los hombres votan y aunque haya el dirigente que es hombre y la mujer la mamatalla por ejemplo su poder teóricamente es complementario teóricamente es similar pero hay varias situaciones obsecuentes con estas situaciones es decir varias situaciones que no son consecuentes por ejemplo la participación en las en las asambleas y la la posibilidad de tomar decisiones que solamente los hombres pueden hacer entonces una sociedad abierta evidentemente es diferente en que todos tienen la posibilidad de opinar todos tienen la posibilidad de votar y todos tienen la posibilidad de demandar a los políticos sin cumplimiento de los compromisos que hayan adoptado esas son las características de la sociedad abierta según Popper es decir la deliberación y el control social de los políticos porque una sociedad en que se limite solo a votar tampoco es abierta tiene que haber control social que no es control para que me dé algo el político sino es control institucional de los principios democráticos y obviamente las sociedades cerradas o las sociedades tribales no comprenden ese grado de desarrollo político y no lo realizan aferrándose a prácticas ancestrales que pueden y deberían ser indicadas no porque sea ancestral usos y costumbres está bien puede ser que se haya hecho durante mucho tiempo pero que haya que cambiar y eso por ejemplo de que las mujeres de una comunidad campesina no participen en las asambleas a mi me parece contrario a la democracia contrario a la equidad contrario a la participación y el argumento que dicen si es que le hacen la cama y le presionan no satisface porque eso siempre ha existido y existe en todas partes lo que debe haber es que yo mujer puedo asistir y decir mi palabra y votar y que mi posición no sea compulsivamente dirigida que es otra crítica que se hace a la comunidad indígena en cuanto a la democracia no es una democracia de disenso es decir ya ganamos nosotros pero ustedes también son reconocidos como minoría no todos tenemos que decir lo mismo y así aunque nos pasemos horas y días y semanas vamos a decir lo mismo esa compulsión lo que un politólogo llama la democracia compulsiva tampoco es signo de la sociedad abierta la sociedad abierta implica diferencias de minoría y respeto a la minoría sabiendo que después de un tiempo esa minoría puede ser mayoría entonces la mayoría siempre es relativa entonces las sociedades tribales no son democráticas no tienen una comprensión del disenso de la diferencia que también incluye el disenso y la diferencia de las mujeres si adelante buenas tardes fuerte por favor si al respecto a lo que usted estaba hablando me parece que primero debería informarse un poco porque cada comunidad es indiferente o sea no podemos decir que todas las comunidades en general hacen lo mismo de que solo los hombres van a las reuniones por ejemplo en mi comunidad Curaguara de Carangas exclusivamente Sulcauta, Coyana se reúnen tanto mujeres como varones pero eso también acepto su teoría de decir que otros no aceptan a mujeres esa teoría es indiferente hay los que aceptan y los que no aceptan no podemos decir a todos y desinformar a las personas que de esa manera podemos no sé malinterpretar las cosas doctor la palabra tiene mucha razón lo que dice el compañero en la actualidad todo en el antiflano en toda la comunidad de las reuniones de 15 o de 30 son hombres y mujeres no existe que solamente los hombres es tan doctor esta gestión y la gestión pasada el INLA extendió títulos en general a todas a todas las personas los hermanos que tienen y está en primero el nombre de la mujer y no así de favor bueno me alegro que sea así realmente es un gran avance la información que yo tengo la he obtenido y he escrito un libro que le invito a leer en mi página web lo pueden encontrar gratuitamente que se llama Consumisión Política en los Andes en este libro en este libro me baso en informaciones antropológicas y etnohistóricas en textos redactados por ejemplo por Javier Albo por HCF Mansilla por Esteban Ticona que critican precisamente la falta de participación de las mujeres o sea no es una idea o que yo he viajado a un lugar y he visto que no había no es el trabajo de décadas de antropólogos especializados es decir personas que trabajan la antropología política y ellos han mostrado han criticado precisamente que la práctica de la participación en las asambleas de la comunidad excluye a las mujeres esa no es una idea mía sino es una constatación empírica de antropólogos y etnohistoriadores puede ser que la situación haya variado y si es así me alegro mucho porque realmente esa es una muy mala práctica hay que reconocer la dignidad de las mujeres para que participen en la asamblea y lo mismo que hay el Gilacata y la Mamatalla debería haber participación equitativa de hombre y mujer si lo han logrado en algunas tal vez por la coyuntura tal vez recientemente es en mi opinión un gran logro y me alegro que así sea seguramente debe haber también algunos antropólogos que pronto van a escribir sobre eso y los historiadores que escribirán e incorporarán los casos que ustedes dicen bien vamos a continuar ahora y vamos a ver lo que les decía este libro de Marcela Lagarde que se llama Madre esposas monjas putas presas y locas esto es es importante porque nos muestra a quien el feminicida mata más frecuentemente matará a la a la monja ¿por qué matará a la monja? ¿matará a la loca? ¿matará a la puta? ¿matará a la madre esposa? puta es una palabra reconocida como la RAE y no tiene ningún digamos ningún sentido inapropiado para un ambiente académico por si acaso y así está escrito este libro que es extraordinario es maravilloso este libro que debe tener unos 20 años y tiene unas 600 páginas y es excelente esta psicóloga mexicana que la tienen ahí en la en la fotografía es que he estado en Bolivia algunas veces ¿no? bueno primero ¿qué dice Lagarde? ser mujer no es algo único las mujeres tienen y ella identifica cinco identidades fíjense forjadas en Occidente la madre esposa es decir el objeto sexual y la sirvienta además la que cría a los hijos ¿no? esa es una identidad de la mujer la madre esposa objeto sexual por eso está desnuda sirviendo al marido que hace las cosas importantes como informarse de lo que pasa en el mundo ¿no? esto muestra la esfera doméstica y la esfera pública la esfera pública es del marido de las mujeres es la esfera doméstica donde lo que se realiza es la servidumbre y el placer sexual obviamente con la restricción de fidelidad entonces esa es una identidad forjada por Occidente y que Lagarde analiza ser esposa y madre implica realizarse como mujer fíjense lo que dice la cultura occidental tú quieres ser feliz sé madre esposa consigue un marido ah pero eso sí tienes que servirlo tienes que saber cocinar para él atenderlo eso es ser mujer así es como vas a conseguir un hogar y vas a hacerte respetar en la sociedad y vas a tener hijos para que con los que te vas a sentir realizada ese es el sentido de realización de tu género de ti como persona es ser reproductora y sirvienta la cultura dominante establece ritos institucionalizados claro el matrimonio es lo más importante para una mujer porque ya decide el mundo patriarcal especializa a las madres en la reproducción de la sociedad y de la cultura y cuando venga así tienes que enseñar a que sean buenos padres buenos hombres y para que sean buenos padres como tu marido y a las mujeres buenas mujeres como ti misma entonces la reproducción de los roles está fundamentalmente basado en la familia y la familia reproduce en primer lugar el machismo esto es machismo sin duda orienta a las mujeres a mantener relaciones de sujeción de sujeción al marido no puedes contrariar no puedes pelear tienes que someterte son los consejos de la madre a la novia para que su matrimonio sea exitoso y eso lo dice claramente Lagarde incluso sin hijos ni marido cumple funciones reales y simbólicas aunque no tenga hijos tiene que cumplir un rol de madre no tiene que consumar a su marido cuando tiene algún problema tiene que ser compañera y tiene que también ser no esclava sexual pero siempre dispuesta al sexo hay mujeres madres de hermanos y amigos y a veces su rol no es solo para el marido sino para el cuñado o sino para otros hasta para el amigo del marido es decir la madre esposa es la el rol de identidad que genera la sociedad actual en latinoamérica es una mexicana y que tiene que ver con esta división de la esfera privada doméstica y la esfera pública ese es el primer rol el segundo rol bueno si no eres madre esposa puede ser monja ahora cuando se matan las madres esposas antes de pasar a la amor cuando el marido cree que no está cumpliendo bien por ejemplo su rol de sirvienta que incluye la servidumbre sexual es decir esta mujer hace malas cosas cocina feo no posee mis botones y además ya no me gusta como pareja sexual entonces es una fracasada entonces fíjense el feminicida responsabiliza a la mujer del acto que comete que en extremo puede ser matarla entonces aquí las causas son bueno yo soy muy exitoso tengo dinero mejor busco una más joven linda que este es perfecto con el que me he casado eso es para la propia reflexión o a veces implícita del feminicida claro no ve otra salida que matarla y cree que sus crímenes de ser perfectos entonces eso puede darse la monja ¿cuál es la identidad de la monja? según Lagarde la monja es una mujer que ha renunciado al sexo eso es lo fundamental pero además que tiene una profunda vida espiritual que quiere canalizar al servicio de Dios la verdad es que bueno son sirvientas no sé si ustedes conocen la rutina de una monja pero es una rutina realmente espeluznante ¿no? porque desde las 5 de la mañana todos los días se pasan trabajando trabajando produciendo bueno producir es desde digamos regar las plantas o baldear los pisos hasta cocinar queques que son ocupaciones obligatorias a lo largo de la vida de las monjas aparte obviamente de todo lo demás que hacen que son varias horas de oración y su contribución su colaboración a la gente entonces forjar esa identidad de monja es también un cautiverio de la mujer como la madre esposa es una identidad cautiva en occidente la monja también lo es porque renuncia a algo que para la tarde y claro es obvio es el derecho al placer el derecho al erotismo el derecho al gozo sexual y se somete por propia voluntad bueno también hay monjas que son conclusivamente inducidas a esa vocación pero en general por propia voluntad a un mando frente a otra mujer y frente a muchos hombres entonces tiene cierta similitud con la madre esposa pero la madre esposa es una madre y una esposa sirviente etcétera privada en cambio la monja es una madre pública es decir forja una identidad de alguien que vive se realiza en servir a los demás una madre pública la sociedad entonces induce a a ciertas mujeres asumir un rol de monja obviamente estos roles son machistas porque suponen la primacía del varón y aquí en última instancia aunque la monja está subordenada a su superior debe obediencia a ellos pues el superior del papa los cardinales y así sucesivamente tiene una jerarquía muy estricta entonces la identidad de la monja es una identidad subsidiaria sometida a una jerarquía ya establecida y milenaria entonces esta es otra identidad que constituye un cautiverio de la monja ¿quién mata a la monja? bueno esos ya son casos de situaciones patológicas graves la persona que odia ¿quién puede odiar a una monja? puede haber algún gordo de la violación con alguien virgen pero matarla matar a la monja en definitiva representa matar a la religión y matar al compromiso de alguien con los demás pese a su subordinación pese a ser una esclava de sus superiores tiene sin duda una dimensión espiritual que el genicida detesta ¿y quién puede detestar eso? alguien con serios problemas psicológicos y tenemos después la puta la presa y la loca no sé cuánto tiempo queda creo que ¿sí o no? ¿hasta las seis? ya hasta las seis esto no es ni la tercera parte después pero seguimos entonces con la puta se dice la cera la garde sobre la puta la puta es la expresión más diríamos vívida de la cultura patriarcal porque el macho el machista el hombre falocrático que compra placer se apropia del cuerpo y de la sexualidad de la mujer la reduce reduce su identidad a un objeto para mí que yo puedo pagar y que puedo disfrutar y que tengo derecho a disfrutar porque estoy pagando entonces uno de los cautiverios posiblemente el más lesivo a la dignidad de la mujer es la identidad de la puta como construcción de la cultura patriarcal y bueno esto ha existido siempre desde que existe la civilización ¿verdad? los monas la puta es más general que la prostituta hace una diferencia la garde incluye imágenes la silla desbordante pecado malicia ligereza y suciedad esto es importante porque es el motivo del feminicidio ¿por qué la ha matado? esa era una puta una respuesta muy frecuente y eso ¿qué significa? que me engañó que era una lasciva ¿qué significa eso? que quería sexo que ardía de sexo y por eso se metía con todo el que podía que era una coqueta que provocaba a todos en su forma de vestir de hablar de sonreír es decir la imagen de una mujer lasciva desbordante de erotismo rebosante de pecado de malicia de suciedad esa imagen que no necesariamente es la puta pero es la imagen de una mujer que el hombre celoso fracasado el hombre cobarde ve en la agredida sexualmente y eventualmente asesinada es muy frecuente de hecho como vamos a ver si es que alcanza el tiempo tal vez no alcanza las estadísticas de feminicidio justifican los que responden que la mayor razón es precisamente estas características de la mujer que la hacen en su mente morbosa y cobarde responsable del feminicidio es decir la he matado porque merecía morir porque era una puta las instituciones sociales dominarán la sexualidad de la mujer la maternidad dada entre las putas confirmaría el patriarcado que asume que las mujeres serían parados entonces este es otro cautiverio y una de las causas más importantes del feminicidio otro cautiverio la presa ¿quién es la presa y cómo la cultura construye la identidad de la presa? esto se refiere evidentemente a las mujeres presas que están en la cárcel pero también hay un significado metafórico que son las mujeres que carecen de libertad y se castigan a sí mismas hay un libro de Braconiette que es un psicólogo francés que dice las mujeres tienen emociones intromitivas ¿qué quiere decir eso? quiere decir que tienden a sentirse culpables a verse como las responsables de situaciones de fracaso es decir pueden tener una pareja detestable totalmente machista pero tienden a hacerse ellas las responsables de que el hombre la engañe de que el hombre la pegue y eventualmente hasta trate de matarla entonces esas emociones intromitivas de sentirse las culpables las responsables de que no pudieron ser mejores son emociones intromitivas que niegan la libertad se castigan y hacen que su situación esté como ellas presas en su propia concepción de sí mismas sin decir asertivamente yo valgo yo soy yo tengo dignidad y merezco respeto y no voy a tolerar ningún abuso entonces están presas en su propia concepción intromitiva presas de los poderes que obligan de la sociedad y también presas de la imposibilidad de decir yo voy a firmarme por mí misma entonces a esta a este tipo de identidad a este cautiverio de la mujer quienes asesinan obviamente también cobardes que ven la mujer pese a esas actitudes algo que no les satisface ni les llena finalmente están las locas y las locas ¿quiénes son? no son las prostitutas que a veces ellas llaman así ¿no? son las muy buenas o las muy malas las que están contra la norma muy buenas ¿quiénes son? la mujer sola la mujer santa la casta la solterona la abandonada la iluminada la intelectual o la feminista son demasiado buenas ¿no? y claro estas son las que en varios casos superan los límites del hombre es decir la feminista la intelectual son demasiado buenas para para el gusto machista y a veces claro los machistas no pueden competir y se sienten rebasados y las dicen no, está loca es decir ella debería ser una madre esposa en lugar de madre esposa es una feminista rebontosa tiene que estar loca o las muy malas esa es una bruja esa es una histérica esa es una lesbiana es una menopáustica o es una mujer estéril esa imagen también se repite entre los feminicidas ante esta identidad forjada por la sociedad y que muchas mujeres asuman siendo tipificadas por el feminicida como locas el patriarcado dice que el cuerpo es la causa de la histeria esto es lo que les decía de Freud la mujer es eróticamente voraz y las brujas no ofrecerían y las brujas se ofrecerían como la siria diabólica la imagen de las brujas eso seguro que no habrá tiempo para exponer porque hay algunas imágenes forjadas en occidente he hablado de las amazonas las amazonas son las mujeres que adoptan una imagen que es la más difícil para el feminicida es decir son las que tienen dominio de su vida de sus decisiones y pueden con fuerza psíquica y física defender y esa imagen se realiza en algunas mujeres y esa es la más difícil de asesinar la de las amazonas hay otras imágenes por ejemplo la de las brujas las brujas han sido destruidas por la cultura occidental hasta físicamente no no era suficiente matarlas y enterrarlas había que hacerlas desaparecer reducir su cuerpo a cenizas por el gran temor de occidente de lo que ellas representan y representan una lascivia diabólica no es la lascivia de alguien alguna mujer deseosa de sexo de una manera impecuosa sino alguien vinculada a prácticas oscuras satánicas y eso es lo que ha aterrorizado a occidente durante mucho tiempo y de ahí los crímenes contra mujeres que obviamente todas confesaron que eran brujas después de inenagrables torturas entonces las feministas también como hemos visto las locas son parte de las locas entonces estos son los cautiverios de las mujeres que dan lugar a adoptar ciertas identidades que generan situaciones de los feminicidas entendiendo cuál es la situación finalmente frente a los estratos patriarcales frente a estas funciones genéricas de dominio de clase de casta de etnia de raza hay que analizar también algunos imaginarios míticos qué es lo que yo hago para entender cómo el feminicidio es una práctica que responde a diversas causas eso es lo que hago en la siguiente sección pero antes aquí les ofrezco algunos datos por ejemplo el machismo fíjense esta es una encuesta en Nicaragua en la primera década del milenio más del 30% de los feminicidas han dicho por qué la han matado y es alguna causa relacionada con el machismo por ejemplo es que era una puta por eso le mataron la falta de educación como ven ahí viene el 14% este 21% está relacionado con la crisis económica también hay situaciones si ya es insostenible aquí también algo que hablamos no se trata de formar minis para que sean princesas ni minis para que sean machistas y aquí están las principales causas relacionadas también con la cobardía esta es la otra parte que lamentablemente ya no vamos a ver tal vez el próximo año se habrá finales una vida doctor doctor si tiene la palabra una pregunta doctor si no cree usted que el feminicidio crea una sobrevaloración sobre la capacidad de la mujer cuando ha llegado el momento esta capacidad que ha sido sobrevalorada sobre las feministas en la aplicación del caso no es así no cree que el feminicidio crea una sobrevaloración sobre la capacidad de la mujer incapacidad sobre la capacidad ¿o sea que el feminicida cree que la mujer es superior a ella? no que las feminicidas crean los feminicidas son generalmente los hombres que matan a la mujer ese es el feminicida no, lo que yo pregunto es que el feminicidio crea una sobrevaloración sobre la mujer sobre su capacidad la definición del tipo feminicidio el feminismo perdón el feminismo crea una sobrevaloración si el feminismo sobrevalora a la mujer esa es la pregunta si lo que hablamos conversamos con Rafael creo que es la respuesta a esa pregunta si el contexto es muy machista para que el feminicidio para que el feminismo tenga fuerza debe ser también un movimiento activo que se puede censurar por la sobrevaloración de la mujer pero evidentemente si el contexto es relativamente de equidad la posición del feminismo no ha de ser tan radical y puede llegar a una situación de equidad una situación de equidad de todas maneras si quieren ver sobre esto bueno aquí mi colega vende el libro yo no estoy haciendo propaganda porque además lo pueden conseguir gratis este libro que se llama Teatrum Ginecologicum que quiere decir el teatro de las mujeres y lo pueden conseguir esta es la segunda parte de la exposición que de forma muy optimista pensé que podía realizar en una hora y media y aquí está al final mi ay donde salí aquí está mi sitio web donde ustedes pueden encontrar el libro gratuito y van a encontrar este libro que trata las cuatro más y los de los seis y más Ariadna, las amazonas las brujas Eva y Lili y al final yo digo que claro para evitar el feminicidio las mujeres tienen que ser amazonas o brujas bravo aplausos para finalizar la intervención del doctor Glitz ¿alguna otra pregunta? la última una preguntita para lograr el equilibrio la equidad el machismo el feminismo es necesario la educación yo traigo una pregunta si alguien tiene otras intervenciones así yo doy una respuesta colectiva porque creo que ha llegado el próximo episodio sí entonces ya ¿algunos comentarios? ¿ya no? ¿alguna otra pregunta? ya tres entonces esta sería la segunda y la tercera yo respondo en general ¿sí? ¿qué dices? bueno en primer lugar me pareció una síntesis muy interesante porque es difícil explicar dos mil años del proceso de la constitución de la mujer pero me gustaría un poco y vamos a recaer en nuestro contexto muy en el sentido de que si bien hay un avance formal no se considera yo me voy a ir a la experiencia en cuanto a lo cual es así pese a los avances formales y los derechos y todos estos avances son los formales y voy a recaer en un ejemplo voy a recaer en el ámbito de la política lo que opina usted en cuanto a los avances del ejercicio del poder porque yo considero que es muy diferente digamos tener externas igualitarias legislativas pero es muy diferente digamos hacer uso del ejercicio del poder creo que también deberíamos ser críticas en lo que ustedes de cómo nos estamos preparando con el liderazgo político nos preparando para gobernar hoy podemos ver digamos que ese contexto político no se ve digamos que es un liderazgo de las mujeres pese a que ese mismo no se le ha mencionado y también hemos tenido ya una presidencia mujer pero digamos que no son críticas no hace cuestionar no la autoridad política que se ejerce en el momento que estoy viendo también no que que se asimila hacia un corporativismo en ningún momento digamos que cuestiona algo que esté mal así sea digamos el presidente del estado multinacional entonces yo considero que además digamos de hacer críticas en el ámbito privado creo que también hay falencias en el ámbito del público no sé cuáles son sus reflexiones gracias la última opinión pregunta breve por favor para que me decida también en vista que se ha hecho un hincapié en cuanto al simbolismo que se tiene que hacer en el feminismo por decir que el varón tiene que usar azul y la mujer rosado por decir ¿cómo se puede promover un feminismo sano en cuanto a temas que están en boga actualmente como por ejemplo promover que haya una equidad en cuanto a salario uno de los retos nuevos para el feminismo sano no el radical porque creo que ahora es conocido el feminismo por pintarse de verde el cabello o por hacer toples en lugares no permitidos ¿cómo se podría promover un feminismo sano? una opinión bien gracias creo que conocemos todos por ejemplo a Mujeres Creando que hace bastante propaganda y ellos son muchos hijos podemos entender que un feminismo es un radical sería eso lo más aconsejable pienso que los logros por ejemplo de las mujeres en la política lamentablemente no han superado el machismo y ese es un problema de fondo que la educación debería corregir las mujeres reproducen el machismo en la política y reproducen el machismo en la esfera doméstica y lo ejercen también contra personas subalternas del otro sexo ser feminista yo creo que es muy digno en un contexto machista pero la proyección estratégica debe ser un feminismo de equidad que denuncie que combata el machismo pero que no lo reproduzca de manera inconsecuente y eso lamentablemente se ve muy extendido muchas gracias a todos gracias a todos vamos a dar paso a